Buenos días, mi nombre es Jesús Carrizales Hernández, yo soy el responsable regional de la zona sureste, por parte de la FENER, que comprende los estados de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tabasco. Muy bien, tendrán una actividad a nivel nacional, ¿en qué consiste y a qué se deben estas acciones? Bueno, primero que nada, buenos días a todos los medios de comunicación, les agradecemos mucho que nos hayan brindado este espacio, para nosotros es muy importante poder vertir nuestras opiniones en estos espacios, es muy importante que nos den mayor alcance, mayor voz a la nuestra. El día de hoy convocamos esta rueda de prensa con algunos compañeros del Comité Estatal de la FENER, con la compañera Marileisi Reyes, que es la responsable estatal de la FENER aquí en el estado. Convocamos esta rueda de prensa para anunciar que el 23 de mayo, nosotros como organización estudiantil cumpliremos 23 años de lucha, 23 años de lucha encabezando a jóvenes de nivel medio superior, a jóvenes de nivel superior, de secundaria, de preparatoria e incluso a algunos universitarios, encabezándolos para mejorar sus condiciones educativas, encabezándolos para mejorar las condiciones de sus espacios educativos, de sus casas del estudiante, que son una buena opción o una gran opción para que los jóvenes de escasos recursos puedan concluir sus estudios académicos. Nosotros estamos convocando a esta rueda de prensa para anunciar que el día 21 y 22 de mayo tendremos un encuentro deportivo y cultural en el estado de Tlaxcala, donde se reunirán alrededor de mil estudiantes, estudiantes de todos los estados de la república, desde el norte del país hasta el sur del país, de Baja California hasta Quintana Roo, jóvenes estudiantes que celebraremos un año más de lucha y así mismo cumpliremos o haremos exigencia a las autoridades educativas, a las autoridades del gobierno federal. Desgraciadamente ahorita la educación se encuentra en crisis, se encuentra muy lacerada, muy lastimada y hemos visto que las decisiones, las políticas que han llevado a cabo las autoridades no han sido las correctas. En lugar de atender las problemáticas que se han creado con la emergencia sanitaria, como la deserción escolar, como el rezago educativo, hemos visto que las autoridades están enfocadas en cuestiones políticas, en cuestiones que se alejan de la pedagogía, que se alejan de la educación. Y esa reunión que vamos a tener el día 21 y 22 en el estado de Tlaxcala será para pronunciar nuestra inconformidad con las autoridades y para seguir luchando, para mostrar que durante más años seguiremos encabezando a los estudiantes. De igual forma invitamos a todos los estudiantes que se vean afectados por estas decisiones a que se sumen, a que todos nos subimos a un mismo bloque, que conformemos un mismo bloque para luchar, para llevar a cabo nuestra lucha y tener esas mejores condiciones que el artículo tercero de la constitución nos garantiza como ciudadanos mexicanos, como mexicamos que somos, para tener una educación de calidad como le exigen. En esta parte ya más de dos décadas funcionando como federación y apoyando a este sector de estudiantes, ¿qué ha sido la pieza fundamental para que sobreviva? Primero, más de dos décadas. Y sobre todo también para que alumnos en diversas generaciones sigan confiando en ustedes. Primero, yo creo que algo que nos ha resultado bastante funcional es que las decisiones no las tomamos a la ligera. Dentro de cada escuela se conforma un comité, un comité elegido por los mismos estudiantes y también a nivel estatal tenemos un comité estatal que conformado igual, elegido nuevamente por los mismos estudiantes. Los compañeros que están aquí al frente han sido elegidos en sus casas del estudiante o en sus escuelas para dirigir a los demás jóvenes. Además de eso, también nosotros tenemos un equipo financiero, nosotros no dependemos de ningún partido político y esa misma independencia económica nos ha permitido una independencia ideológica. El hecho de que no dependamos de una organización política, de algún partido político, nos permite movernos, manifestarnos, exigirle a las autoridades y que no al día de mañana nos recorten un recurso y no podamos movilizarnos. Eso ha sido, para mi buen parecer, los dos pilares fundamentales de nuestro movimiento. Actualmente esta federación, ¿con cuántos estudiantes cuenta o adleñados y presencia en qué estados del país? Actualmente contamos con presencia en los 32 estados de la República. Somos alrededor de 80.000 estudiantes, cifras más, cifras menos, alrededor de 80.000 estudiantes a nivel nacional. Aquí en el estado del sureste contamos con 3.000 estudiantes y esperemos que se unan más a este movimiento. ¿Tú no preen cargo, por favor? Bueno, mi nombre es Jesús Carrizales Hernández, soy el responsable regional de la FENER en el sureste del país, que comprende a los estados de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tabasco.